Estamos en la segunda parte, toda la banda de nuestro amigo Lalo y toda la banda de Luces de Manzanilla, la gente de la Rusia ahí de esta noche, Dios Reyes Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Yo te extraño, porque te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Y llevo varias noches, esa noche Dime el dolor, ahogándole a Dios que me devuelva tu amor Se ve ya dentro de mi llamado Y la poderosa cámara de humo Solo dame un ritmo y parqué Que las arreglé Y me equivoqué Y me equivoqué Perdóname Que lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches Y yo te extraño Y yo te extraño Mi amor Mi cama se quedó con el olor Mi cama se quedó con el olor Y yo te extraño 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 Yo te extraño, te extraño, y no asustás nada, nada lo que yo hice por aquí, es que no me asustás en el camino, y jamás se quedó en un lugar, y yo te extraño, y te extraño, y si me extrañas, y te extraño, y no asustás nada, nada lo que yo hice por aquí, es que no me asustás nada, y yo te extraño, y no asustás nada, y yo te extraño, Ay, qué sabor, tan solitos del amor Lo vuelvo a hacer, porque te he visto varias noches sin dormir Mi cama se quede, porque yo lo oí es Yo te extraño, te extraño y no sé nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quede, porque yo lo oí es Yo te extraño, te extraño y no sé nada Y si me extrañas, Juan Pablo, dime que sí, sí que sí Esta noche corazón de cumbia, República Sonidora TV Publicidades Verde Junior Venga, me quita Luis Sánchez El grupo Cumbia Nova Mis hermanos de Valencia, el Raychibri TV También el Sigurio Reyes Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va República Sonidora TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Maracuña ya en la cana Muchas gracias Muchísimas gracias Con miembros